Uno sin jugadores realmente no se consigue nada. Y bueno, hemos tenido la suerte, la margen de esfuerzo que hemos puesto todos, y cuando digo todo, hasta aquel que de pronto no está aquí en este momento, para llegar a esta terminación tan feliz que tenemos ahora. No sé, creo que no me corresponde agregar nada más, solamente transmitirles a todos la alegría que tenemos en este momento, y para esa gente de Argentinos Juniors, para todos los hinchas que hace cuatro años de pronto estaban sufriendo con un descenso, hoy estamos disfrutando un campeonato.